Este, jamás. Todos tus otros animales, podés venderlos por internet. El sector de servicio y taller mecánico está equipado con la última tecnología. TAUM, Concesionario Oficial Chevrolet Suzuki, Colectora Norte y Marzorati. Toda la información que usted necesita para realizar su mejor negocio, encuéntrela en www.entresurcosycorrales.com, la más completa y actualizada cartelera de remates ferias y de cabañas. Resultados de remates al instante con información precisa y confiable. Máximos, mínimos y promedios por categorías. Fotos y videos de los protagonistas. Además, encuentre los promedios por día, mes y de toda la campaña, de todos los remates, ferias y de cabañas. Con cobertura de un equipo comprometido. No busque más. Todos los datos que usted necesita están en www.entresurcosycorrales.com Le Desmayarana rematará en la Sociedad Rural de Tandil el viernes 12 de febrero, 800 vacunos. Gordo, invernad y cría. Para mayores informes, 0249-442-1718. Recuerde, Le Desmayarana, viernes 12 de febrero en Tandil, 800 vacunos. Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles, haciendo soberanía en todo el país. Con 40 grados en el norte. En la llanura de La Pampa, entre los viñedos de Cuyo. Con un metro de nieve en el sur. Producimos alimentos para la Argentina y el mundo. Este es nuestro tiempo. Asumimos el desafío. Somos protagonistas. Crecemos. Invertimos. Trabajamos. Generamos vida. Desarrollamos genética de avanzada. Somos trigo, soja, azúcar, frutas, verduras. Somos cueros, carne, leche. Somos marca registrada argentina. Somos productores. Y estamos orgullosos de serlo. Somos arroz, forestación, citrus, hierba. Generamos trabajo genuino, distribuido en cada rincón de nuestro suelo. Para que nuestros hijos puedan quedarse en el campo. Somos el motor de la economía. Trabajamos en la naturaleza. Las adversidades no nos vencen. Nos templan. Cuidamos y mejoramos el medio ambiente. Sabemos que todos necesitamos de todos. Pequeños, medianos y grandes productores. Con nuestras familias. Junto a los trabajadores rurales. Por eso, trabajamos en red y compartimos información. Somos la industria del polo y el turf. Desarrollamos tecnología. Agregamos valor. Somos el papel, la madera, los biocombustibles y el vino. Somos la lana del sur. Y también el algodón. Nuestro rol es proveer de alimentos y energías renovables a la Argentina y al mundo. No dejemos pasar esta oportunidad. Hoy y siempre, nuestro compromiso es con el país. Y con vos. Somos productores. Somos el campo. Somos futuro. El campo es 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 futuro. Ahí estaba la segunda parte de estas entrevistas que habíamos realizado en Establecimiento Los Saibos con toda la familia Grasso. Ahora vamos a compartir. Les recuerdo, primeramente, les recuerdo que hoy los remates para el día de hoy en Bransen, Jaureguilorda, en Coronel Suárez, Martín y Alonso desde las 10.30, en Rauch, a Rivero, Huerta y compañía y en Villa Huidobro comienza la actividad para la firma Alfredo S. Mondino. Como le anticipábamos también, tenemos un video del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna sobre las buenas prácticas de alimentación en el feedlot. También un buen informe, un lindo informe que puede servirle a usted si está pensando o está haciendo en Sierra Corral. Es un video informativo que puede servirle también dividido en dos partes. Vemos la primera parte y continuamos con más Entre Surcos y Corrales. Con la intención de seguir aportando al crecimiento y profesionalización de la actividad de la engordia corral, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y la Cámara Argentina de Feedlot presentan Buenas prácticas de alimentación en el feedlot. El Departamento de Calidad y Medio Ambiente de la Cámara Argentina de Feedlot ha estado trabajando en diversos aspectos de la actividad feedlotera, mejorando la eficiencia de los recursos disponibles en el establecimiento y ordenando el trabajo dentro del establecimiento, se pueden mejorar los índices productivos y seguir creciendo en esta actividad. En esta presentación analizaremos las prácticas llevadas a cabo en los siguientes procesos relacionados con la alimentación en el feedlot. Compra de insumos, recibo de insumos, almacenamiento de insumos, preparación de la ración, reparto de la ración. Es importante contar con una descripción de las características que cada insumo debe cumplir. Por ejemplo, el porcentaje de materia seca o el porcentaje de proteína. Para la compra se deben seleccionar proveedores que se encuentren habilitados para la comercialización de sus productos. Además, se debe tener en cuenta la puntualidad de la entrega, el plazo de pago y el servicio general que brindan. Se debe llevar el stock de insumos diariamente y calcular el consumo estimado. Para calcular este último dato se tendrá en cuenta la hacienda encerrada, los animales que ingresarán a los corrales y el consumo requerido por dichos animales. Con esta información y conociendo la capacidad de almacenaje de insumos y la posible demora en la entrega, se determinará de manera periódica la necesidad de compra de cada insumo. Al recibir los insumos, lo primero que se debe controlar es la documentación que llega con la mercadería. Luego se verifica que la cantidad recibida, kilos o bolsas, sea la correcta y que concuerde con lo indicado en la documentación que la acompaña. Es aconsejable contar con una báscula propia para facilitar la tarea y así no depender de horarios de las básculas de la zona y evitar viajes hacia la misma. Antes de la descarga es aconsejable realizar las comprobaciones necesarias en cuanto a las características del producto. En caso de recibir granos, se aconseja realizar un calado y el análisis de humedad de los mismos. Si algún parámetro no se corresponde con lo estipulado en la compra o lo indicado en la documentación, conviene realizar inmediatamente el reclamo y dependiendo de la gravedad se puede llegar a rechazar la mercadería. Para el almacenamiento de insumos secos, se aconseja contar con celdas, contabiques divisorios y techo. Es conveniente además contar con una playa de hormigón en la zona de maniobra para facilitar la higiene del lugar. Las celdas de insumos húmedos deberán contar con piso de hormigón y tres paredes de contención. Las bolsas de suplementos o núcleos se deberán almacenar en algún lugar cerrado y seco, aislado de cualquier otra sustancia química utilizada en el establecimiento. Si la planta de alimentos cuenta con sistemas eléctricos, la instalación debe estar asegurada con la correspondiente descarga a tierra y protecciones necesarias. Es conveniente tener cada celda o cilio identificado por alguna codificación y donde se indique además su contenido. Cada insumo recibido y almacenado deberá registrarse con el mayor detalle posible y de esta forma sumarse al stock de ese insumo en el feedlot. La higiene es fundamental para el almacenamiento y acopio de alimentos, por lo cual se sugiere que los depósitos deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene a fin de evitar la contaminación de los insumos. Se deberá llevar un estricto control de plagas mediante el uso de cebos y el registro de su localización y los controles realizados. Alfredo S. Mondino Alfredo S. Mondino Desde 1982 Generando confianza Este jamás Todos tus otros animales podés venderlos por internet Tarjeta Galicia Rural Es tu crédito en el bolsillo Porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo Hacete Galicia desde BancoGalicia.com Barra Agro Banco Galicia Siempre junto al campo Continuamos con más Entre Surcos y Corrales en esta jornada de miércoles 3 de febrero Jornada de remates La recuerdo hoy en Bransen Jauregui y Lorda En Coronel Suárez Martín y Alonso En Rauch A River Huarte y Compañía Y en Villa Huidobro Alfredo S. Mondino Vamos ahora a ver la segunda parte de este video informativo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna y una nueva tanda comercial Las raciones utilizadas en el engorde de la hacienda deberán estar formuladas por un asesor teniendo en cuenta los distintos requerimientos de cada categoría y los objetivos de aumento de peso deseados Los cambios de reacción deben realizarse de forma gradual para evitar alteraciones bruscas en la flora microbiana del rumen que puedan derivar en trastornos digestivos Es fundamental realizar la lectura de comederos a primera hora de la mañana para corregir las cantidades de alimento a entregar en función del consumo del día anterior utilizando alguna escala según el comedero se encuentre con comida sobrante, justo o lamido Para preparar adecuadamente la ración es necesario contar con un mixer con balanza y que asegure un correcto mezclado de los ingredientes para lograr así una ración homogénea Es conveniente realizar periódicamente un análisis de homogeneidad de la ración para comprobar el correcto funcionamiento del mixer o ajustar el tiempo de mezclado El responsable de la carga del mixer deberá contar con un programa de alimentación del día para saber qué dietas debe preparar y en qué cantidades Para determinar el orden de carga de los ingredientes en el mixer cada fabricante posee sus indicaciones pero además existe una regla básica en función de las características de los ingredientes Los ingredientes de partículas más pequeñas y densas como los concentrados y otros aditivos tienden a caer y depositarse en el fondo por lo que deben ser agregados en última instancia mientras que ingredientes con mayor tamaño de partícula y menos densos como los forrajes tienden a ubicarse en la parte superior de la mezcla y por lo tanto se deben colocar primero Con respecto al tiempo de mezclado se aconseja seguir las indicaciones del fabricante del mixer y corregirlo en función de los análisis de homogeneidades realizados Mayor tiempo de mezclado no necesariamente significa contar con una mezcla más homogénea Los insumos utilizados en la preparación de la ración deberán ser descontados del stock de insumos Antes de comenzar con el reparto de la comida es necesario que los comederos se encuentren limpios, secos y libres de restos de alimento en descomposición Idealmente quien realiza la lectura de comederos debería registrar los corrales que necesitan una limpieza del comedero para que personal de mantenimiento pueda realizar la limpieza antes de la primera entrega de comida del día También se sugiere que se realice una inspección de los bebederos para determinar si requieren limpieza El responsable de la entrega del alimento en el comedero deberá contar con el plan de alimentación del día donde se le indique la dieta para cada corral y la cantidad Una vez entregado el alimento en el comedero el mixero deberá registrar los kilos exactos entregados por balanza para poder determinar la diferencia con lo programado y ajustar la información del alimento entregado con respecto a los valores reales El momento de la entrega de la comida es el mejor momento para detectar animales enfermos o con algún inconveniente ya que estos suelen permanecer lejos del comedero Por lo tanto es recomendable contar con alguien que pueda observar el comportamiento de los animales y registrar e informar en caso de detectar algún problema Es conveniente que todos los registros de la información recabada se lleven de manera ordenada y segura con la finalidad de poder realizar un seguimiento de la actividad por medio de índices tales como aumento diario de peso eficiencia de conversión consumo de kilos de batería seca por cabeza, etc. Buenas prácticas de alimentación en el FitLot Un trabajo conjunto del IPCBA y la Cámara Argentina de FitLot Estás por comprar o vender Elegí al líder al más eficiente y confiable Y hacelo el triple de tranquilo La consignataria líder en remates por internet Néstor Hugo Fuentes en Bernasconi Viernes 5 de febrero Desde las 15 horas 1.500 vacunos Entrando 350 novillos y novillitos 600 terneros 400 vaquillonas y terneras 50 vacas con crías y paridas 100 gordos Manufactura y conserva Destacamos 300 novillitos de 220 a 250 kilos Y 600 terneros y terneras De 150 a 200 kilos Mayoría trazados Informes 02952 43 2588 Tarjeta Galicia Rural Es tu crédito en el bolsillo Porque podés financiar insumos Bienes, servicios Y todo lo que tu campo necesita Con vencimientos según tu ciclo productivo Hacete Galicia Desde BancoGalicia.com Barra Agro Banco Galicia Siempre junto al campo Campos y Ganados Sociedad Anónima Desde 1936 Con los clásicos de Liniere Martes, Fillot Lunes y Viernes Hacienda General Remates por pantalla Gordo de exportación Fillot Invernada y Cría No olvide Estamos filmando Campos y Ganados Sociedad Anónima www.camposyganados.com 011-4687-0012 Argentina Tierra de oportunidades Con nuestro campo Corazón de la Nación Fábrica a cielo abierto Manos de obra y acción Somos productores Somos cientos de miles Haciendo soberanía en todo el país Con 40 grados en el norte En la llanura de La Pampa Entre los viñedos de Cuyo Con un metro de nieve en el sur Producimos alimentos para la Argentina Y el mundo Este es nuestro tiempo Asumimos el desafío Somos protagonistas Crecemos Invertimos Trabajamos Generamos vida Desarrollamos genética de avanzada Somos trigo Soja Azúcar Frutas Frutas Verduras Somos cueros Carne Leche Somos marca registrada Argentina Somos productores Y estamos orgullosos de serlo Somos arroz Forestación Citrus Yerba Generamos trabajo genuino Distribuido en cada rincón de nuestro suelo Para que nuestros hijos Puedan quedarse en el campo Somos el motor de la economía Trabajamos en la naturaleza Las adversidades No nos vencen Nos templan Cuidamos y mejoramos el medio ambiente Sabemos que todos Necesitamos de todos Pequeños, medianos y grandes productores Con nuestras familias Junto a los trabajadores rurales Por eso Trabajamos en red Y compartimos información Somos la industria del polo y el turf Desarrollamos tecnología Agregamos valor Somos el papel La madera Los biocombustibles Y el vino Somos la lana del sur Y también el algodón Nuestro rol Es proveer de alimentos Y energías renovables A la Argentina Y al mundo No dejemos pasar esta oportunidad Hoy y siempre Nuestro compromiso es con el país Y con vos Somos productores Somos el campo Somos futuro El campo es 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 futuro Es futuro El campo es futuro El campo es futuro El campo es futuro El campo es futuro Muy bien continuamos con más entre surcos y corrales Vamos ahora a ver los remates del día Los remates de la semana Previa presentación comercial Vamos con los remates para el día de hoy Miércoles 3 de febrero Uriar Casa Maynery En Ceres Tradición ganadera En Eduardo Castec Provincia de La Pampa Remate por internet De Brandeman y compañía En Hasenkamp Consignataria Hasenkamp en Lincoln, Aguirre Vázquez, en Miguel Cané, Cereales Quemú, en San Andrés de Giles, San Esvaliente, Urruch y Compañía, con 800 vacunos, en Santa Rosa de Río Primero, Fiorito y Sebastiani, con 600 vacunos, y en Serrano, consignataria de Serrano, desde las 10 de la mañana, 400 animales gordos. Para mañana jueves, 4 de febrero, en Bahía Blanca, consignataria de Gardo Víctor, y desde las 10 de la mañana, atención el horario, 10 de la mañana, 2.100 vacunos. Desde Capital Federal, Campos y Ganados, con 4.000 vacunos, remate televisado por un canal colega, desde las 14 horas, y en Carué, Gregorio Averasturi, con 700 vacunos. Continuando con los remates, para mañana jueves, 4 de febrero, en Vieites, Jauro y Lorda, con 1.000 vacunos, en Ayacucho, Pedro Manuel Amos, con 800 vacunos, y en Azul, con Néstor y Bonaga, con 300 vacunos, animales a la balanza, Hacienda Gorda, en La Guampita, Ganaderos de Ceres, en Las Flores, San Esvaliente, Urruch y Compañía, con 1.500 vacunos, en Marcos Juárez, Agricultores Federados Argentinos, en San Pacho, Eduardo Trabaglia, con 600 vacunos, y en Victórica, Vícar Ganadera, con 1.100 vacunos. Pasamos a los remates del día viernes, viernes 5 de febrero, en Bernasconi, Néstor Hugo Fuentes, con 1.500 vacunos, en Rauch, Rocco Canales y Compañía, con 800 vacunos, y en Fortín Olmos, remate televisado de Esteban Avelenda, con 2.000 vacunos. En La Paz, consignataria Hasengam, con 600 vacunos, y en La Preda, Jorge Luis Duartero, con 1.000 vacunos. Estos son los remates para esta semana, con este cierre comercial. Clase, calidad. En remate feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Esto ha sido todo por hoy, espero que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado de estas notas, de estos videos informativos. La recuerdo hoy en Rauch, a River Huerta y Compañía, en Bransen, Jaureguelorda, en Coronel Suárez, desde las 10.30 de la mañana, Martín y Alonso, y en Villa Huidobro, desde las 9 de la mañana, Alfredo S. Mondino. Esto ha sido todo por hoy, nos despotimos, nos encontramos mañana, si Dios quiere, que tengan una buena jornada. Chau, hasta mañana.